7 de la mañana en punto, como siempre tenemos previsto a esta hora la bienvenida a nuestros invitados, temas importantes y es un gusto recibir en los estudios de Museo de Televisión a Fernando Vega, exasableísta constituyente, temas muy importantes, especialmente relacionados con la política. Pero yo quiero abrir esta entrevista, pues conversábamos previamente con Fernando acerca de que hoy precisamente hay que tener muchísimo cuidado porque partimos, mi estimado Fernando, con esto del Día de los Inocentes, así que hay que estar pendientes con las bromas y las sátiras y todo ello. ¿De dónde nace el Día de los Inocentes? El Día de los Inocentes nace de la liturgia cristiana católica, en el que hoy se celebra precisamente el Día de la muerte de los niños inocentes que fueron masacrados por el rey Herodes, ¿no? Sí. Entonces, los inocentes son ellos, ¿verdad? Claro, después todas estas fiestas han adquirido un carácter popular y entonces entrenumbra inaugurar el tiempo de las inocentadas en este día de hoy. Así que hay que estar atentos, ¿no? Entonces, hoy pueden hacernos inocentados. En fin, creo que se abre un espacio también para el humor, la broma, que culmina en nuestra ciudad de Cuenca el día 6 de enero con el clásico desfile de comparsa. Sí, de los inocentes. Mi estimado Fernando, pues siempre reitero la bienvenida. El tema para hablar el día de hoy es precisamente un balance de lo que ha sido el gobierno del presidente Lenín Moreno para su opinión. Así es. En esa misma lógica, medio en broma, medio en serio, yo diría que Moreno durante estos seis meses ha estado quemando años viejos. ¿Ah, sí? Ha estado quemando años viejos. Ha estado deshaciéndose de una serie de muñecos importantes. Muñecos políticos. Políticos, tanto en cuanto a personalidades como en tanto a instituciones. Y podríamos citar una larga lista de muñecos que ya están quemados en estos seis meses. Empezando por el presidente Rafael Correa. Creo que con su venida fracasada, su retorno fracasado al Ecuador, que se fue sin haber conseguido absolutamente nada. Sin pena ni gloria. Ni pena ni gloria, pues es del primer gran muñeco quemado ya en este año. Y luego le siguen, pues, todos estos correístas duros como el propio Patiño, la señora expresidenta de la asamblea, como se llamaba la... ¿Riva de Neira? Riva de Neira. Están quemados otros personas. ¿Vicepresidente Jorge Glass? Bueno, el vicepresidente lo ha dejado, podemos decir, entre comillas, ¿no? En broma y en serio, lo ha dejado precisamente para la fecha. Es decir, el señor Glass se quema en el año viejo como Dios manda, o sea, y realmente va a ser destituido por su ausencia, me parece a mí, de la vicepresidencia y va a mandar una terna. Y luego se han quemado otra serie de personajes que han sido muy importantes en el gobierno de Correa, pero que, por ejemplo, el señor Polit, contralor, el señor... Hay otros que, como diríamos, hay otros que cuando veas las barbas de tu prójimo quemar, pon las tuyas a remojar. ¿Quiénes podrían ser? Si gana la consulta 2, la pregunta sobre la renovación del Consejo de Participación Ciudadana, evidentemente hay un montón de autoridades que tienen de control, que tienen que poner sus barbas a remojar, empezando por la Corte Constitucional y siguiendo por el Consejo de la Judicatura, siguiendo por varios ministerios. Y yo diría que, de alguna manera, se han quemado ya en el tema institucional, se ha quemado esa cuerdita que había entre el Ejecutivo y la justicia. Usted verá que hasta hace poco todos los juicios, era imposible ganar un juicio frente a las autoridades de control, hoy acaba, por ejemplo, el Eucuavisa de ganar con toda justicia un amparo. Así es. Estimado Fernando, usted inicia indicando con alusivo al Día de los Inocentes y los Años Viejos, que está de moda el tema ahora, los que se quemaron, los que están por quemarse en cuanto a personajes, sin duda alguna, de Alianza País. Eso en la parte política, como se dice en la calle, se sacaron los cueros al sol. En la parte económica, ¿cómo ha analizado? Porque empieza ya el pueblo a decir, bueno, se dio la primera parte de Lenín Moreno en limpiar un poquito lo que para él estuvo mal en Alianza País. Ahora, lo que los ecuatorianos quieren ir a la parte económica. ¿Está empezando ya a dar algunas buenas noticias el presidente Lenín Moreno para su opinión? Bueno, ahí quedan muchas cosas por quemar, pero yo quisiera añadir que quedan también instituciones y personajes por quemar para el año viejo. Por ejemplo, me parece a mí que la Asamblea Nacional Legislativa es un año viejo que hay que quemar ya. ¿Por qué? Es decir, porque realmente empantanado en esta pelea intracorreísta, pues está prácticamente paralizada, no ha cumplido con sus funciones. Es decir, es de esas instituciones que no van a poder ser quemadas, pero que debían simbólicamente por lo menos ser quemadas. Hasta el momento, pasados seis meses, podemos decir, estimado Fernando, que el pueblo nuevamente se decepcionó de asambleístas elegidos. Así es, hay que quemar ahí unos cuantos muñecos cuencar, ¿verdad? No voy a dar los nombres, pero unos son chiquitos, otros son más grandes. Otra vez decepciona a la gente con los políticos. Así es, efectivamente. Entonces, yo creo que también una quema que hay que terminar de hacerla, pero una hoguera, es el tema de la corrupción, ¿no? Es decir, ese es un tema que se ha venido incinerando, pero es tan grande, es el muñeco más gigante de todos los que hacen en Guayaquil, ¿no? Es un monstruo que tiene que ser realmente quemado. Y que para el gobierno del expresidente Correa era un mal terminado la corrupción. Ah, sí, no existía, no existía hasta acá. Hasta que se estampó la olla. El monstruo ha estado construyéndose en los sótanos del Palacio Presidencial y de los ministerios y de todo eso, ¿no? O sea, ahí hay un montón de gente que tiene que también ir siendo incinerada, ¿verdad? Ahora, económicamente todavía el vicepresidente tiene que lidiar con algunos gigantes también. Por ejemplo, me parece que el gasto público es un monstruo. El gasto público innecesario, no me estoy refiriendo a aquel que habrá que seguirlo financiando como sea, educación, salud, etcétera, seguridad. Me parece, por ejemplo, voy a citar un caso. ¿Qué hacen aquí en Cuenca, por ejemplo, las casas de la Asamblea? En todas las provincias existe una casa de la Asamblea Legislativa. ¿Para qué sirve esa vaina? No sirve para nada. Si la propia Asamblea no sirve para procesar leyes... ¿Elegantes blancos, perdón? Son gastos inútiles. Son parte de esa novelería que dice el propio Lenín Moreno y de que no sirven para nada, que aparentan que somos muy democráticos, democráticos, que no, todas esas cosas que son pura farfulla correísta deben eliminarse para disminuir los gastos del gobierno. Estoy poniendo un ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento. Hay que quemar, por lo tanto, es inmensa, hay que quemar la deuda externa e interna mediante renegociación. Si no se renegocia, hay que quemarle a China. Es decir, hay que renegociar la deuda en condiciones de intereses menores y periodos más largos, ¿no es cierto? Hay que quemar todavía el monstruo del desempleo, ¿verdad? Porque sigue estando presente, las condiciones económicas siguen estando... Es decir, hay que quemar, por eso mismo, un equipo económico que no termina de darle a Lenín Moreno la libertad y la posibilidad de ser más creativo. Claro que sí. Yo creo que hasta ahora el presidente ha estado encendiendo y apagando estos... una de cal y una de arena, ¿no? Algunas medidas que pretenden reactivar la economía, resolver los problemas de liquidez del Estado, pero al mismo tiempo luego le echa también un baldecito de agua. Sí, yo creo que la expectativa está ahí en el presidente Lenín Moreno de que se pueda llegar de pronto con esa gran noticia, con esa gran obra que ya está a expectativa del ciudadano ecuatoriano. Bueno, estimado Fernando, pues qué gusto tenerle nuevamente en los estudios de la televisión en su casa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y obviamente anhelamos un extraordinario 2018 para usted. También yo me aprovecho para dar a toda la ciudadanía cuencana los mejores deseos y las mejores energías para que seamos capaces de construir un año nuevo y una nueva era para este país en la que los ciudadanos seamos realmente parte de la política y no solamente espectadores o muñequitos manipulados. También habría que crear a toda esa ciudadanía aborregada que no piensa, que no participa. Muy bien, Fernando Vega, exasambleísta constituyente, acompañándonos en esta mañana en Unción Televisión analizando desde su punto de vista cómo estuvieron los seis primeros meses del presidente Lenín Moreno. Regresamos con más en Vive Unción.